Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, como sabemos Carlos Sainz y Lucas Cruz van a disputar la próxima edición del Rally Dakar con un mini y bueno, los actuales campeones del rally más exigente del planeta se unen a la potente estructura X-Ray y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, comenzó como un rumor que ha ido tomando forma en las últimas semanas para acabar haciéndose manera de filtración y bueno, Carlos Sainz y Lucas Cruz estarán presentes en la edición 2019 del Rally Dakar y no lo van a hacer con Peugeot que decidió no continuar participando en la categoría como equipo oficial cambiando la pareja española el Buggy de dos ruedas motrices por un 4x4 concretamente por el mini de la reputada estructura X-Ray y bueno también se espera que X-Ray haga oficial que también contará la próxima edición con los pilotos franceses Stefan Peterhansel y Cyril Depress y bueno, y si bien ha sido la cuenta de Mini de España quien había adelantado el anuncio a través de las redes sociales hablando únicamente del piloto Carlos Sainz y bueno más tarde haría lo propio la agencia de comunicación que suele llevar los asuntos del laureado piloto español y bueno, será la duodécima participación del piloto español en un rally que ganó en el año 2010 con la marca Volkswagen y en 2018 es la última del rally Dakar con la francesa Peugeot y bueno, será la tercera estructura será la tercera estructura oficial con la que Sainz trabaje en el rally Dakar a la que además debe añadirse la montada por el Catarina Ceralatilla en 2013 y SMG en 2014 la edición 2019 del rally va a comenzar el próximo 6 de enero disputándose íntegramente en Perú y bueno, eso quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau